Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Poncho Barajas y el día de hoy les voy a enseñar algo que les va a ayudar a tener un custom único con ayuda de los finishers. Bienvenido a un nuevo video de Angelus Brand by Sneaker Art. En esta ocasión pintaré sobre una chamarra de piel un personaje que estoy seguro todos conocen. Deja en los comentarios si tú también lo veías en tu infancia. Muchos de los que están viendo este video ya conocen el procedimiento y los productos para pintar sobre piel, así que a darle. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Listo! Ya que tenemos nuestro diseño vamos a aplicar nuestros finishers. En Angelus tenemos cuatro tipos de finishers. El flat, el mate, el satín y el high gloss. Y para proteger nuestro custom ocuparemos los cuatro en esta ocasión. El flat lo meteré en todo el fondo. Recuerda que con dos capas tendremos una excelente protección. Ahora utilizaré el mate para todo el cuerpo. A continuación aplicaré el satín en el moño. Recuerda aplicar capas delgadas y secar entre cada una. Finalmente le daré protagonismo al sombrero utilizando high gloss. Quiero que observes bien los detalles y cómo nos ayudaron nuestros finishers a lograr un acabado muy diferente al que estamos acostumbrados. Como ya saben, aquí abajo en la caja de comentarios pueden dejar sus dudas y preguntas para ayudarte a contestarlas. Aquí les dejo mi Instagram para que vayan a conocer un poco más de mi trabajo. No olviden etiquetarnos en sus historias cada que utilicen esta técnica. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.